La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en casa de gobierno al campeón mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo, Sergio Maravilla Martínez. El campeón llegó a Casa Rosada cargando sus dos cinturones, el que conquistó el 15 de septiembre frente a Julio César Chávez Jr. en Las Vegas, y el cinturón de diamante con piedras semipreciosas valuado en 50.000 dólares que le otorgó el Consejo Mundial de Boxeo. En el encuentro participaron el secretario de Deportes Claudio Morresi y el secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, además de funcionarios y empleados de casa de gobierno. El Pugil llegó acompañado de su madre Susana y manifestó su satisfacción por la reunión con la mandataria.